Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de los helechos de Abram. En esta ocasión estamos aquí en mi ciudad, en Reus. Hoy os voy a enseñar, estamos en la Asociación Cultural de Bonsais del Vice Camp de aquí de Reus. Os voy a enseñar unos bonsais que ya estáis viendo de fondo, que ahí está mi lista con mi queridito, mi perrito y con los suyos. Os voy a enseñar unos bonsais preciosos. Y de casualidad vamos a ver algún helecho pequeñito también, que se quedan muy bien los helechos. Así que continuar viendo el vídeo y vamos allá. ¡Qué espectáculo, por Dios! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Esto es increíble. Esto es una maravilla. ¡Qué forma! Y esto de aquí, o sea, no se puede tocar, pero esto de aquí es fibra de palmera, de coco. Que retiene la humedad con el musgo. Mirad, es como un mundo, ¿veis? Estamos aquí y parece que estamos en un bosque. Este es muy, muy bonito. Vamos a ver más. Este de aquí también es espectacular. Aquí ponen los nombres y de quién son. El propietario. El artista que lo ha hecho, que lo mantiene vivo. Precioso. Mirad, ¿ves? Divino. Aquí tenemos este de aquí. Anaer García. Esto es espectacular también. Y esto de aquí es como... Parece metal, pero no, no es metal. Mirad, qué fantasía, ¿eh? Por favor, qué fantasía. Qué cosa. Es que me tengo que alejar porque son grandes. Aquí tenemos otro. Precioso, que eso es una palmera. Aquí también hay una muy bonita. Esta es chulísima también. Muy, muy bonita. Esto es un sedum, si no me equivoco. Bueno, es una suculeta que ahora no se parece. Mirad este, qué precioso. Realmente hay unas formas. Y el tamañito de la maceta, ¿ves? Qué cosa. Hay muchos. Os voy a enseñar bastantes, ¿eh? Mirad, qué olivero más bonito. Con las olivas ya. Madurando. Esa preciosura de ahí del rincón. Que esto es espectacular también de bonito. Este parece de mentira. Parece de plástico, pero es real. Todos son reales. Este es de una persona que se llama Oscar Rubio. Un Teich. Pero mirad qué bonito. Esto es un helecho. Esto es un helecho muy bonito. Que este helecho aún no lo tengo, pero este helecho también es bastante común. Pero es usarse como para forrar los suelos y acompañar a los bonsais. Mirad qué bonito el musgo. Qué bonito. Este, si no me equivoco, es japonés. Este árbol es un auropone, pero parece japonés. Este también es una... Muy bonito. Una olivera. Esta es una olivera muy pequeñita. Pero puede tener un montón de años. Mirad qué pasada el árbol de la felicidad. O de la prosperidad. Esta suculenta. Qué bonita. Le han ido dando la forma. Y ha quedado espectacular. Aquí otro muy bonito. Que se llama On. Este árbol que yo no lo conozco. Este de aquí parece... Es un auro también, pero estos son japoneses. Son muy bonitos. Mirad las hojas. Para que entendáis, porque os digo japoneses. Los típicos que se ponen luego naranjitas, ¿sabéis? En otoño. Precioso. Este de aquí. Esto es un... Ostras. Esto es una... Una figuera. O sea... Esto es un... Una higuera. Mirad qué pasada. Con piedras caliza que le han puesto en el tronco. Para ayudar a sostenir la estructura. Y darle la humedad. Muy, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Esta también es preciosa. Aquí con la casita. Esta que también es muy chula. Mirad qué palmeras. Más divinas. Muy bonito todo. Todo exquisitamente bonito. Y ahora vamos a la parte esta, que es muy bonita. Mirad qué chulo. Qué grande. Son exquisiteces, eh. La verdad que esto es un trabajo de unos... Los artistas que hacen esto son unas personas con muchísimo... Este me encanta. Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Es espectacular. Sí, he grabado ya este edificio de aquí tan bonito con las palmeras. Con los coqueros. Mirad este, qué bonito. Esto también, no sé cuál es, pero es espectacular. Esto es un sueño, un sueño. Se llama así, Ginkgo. Ginkgos. Ginkgos. No lo conozco, pero suena japonés. Y ahora os voy a grabar los de ahí y os enseño los últimos. Pero de momento ya os estáis viendo, ¿no? Qué pasada. Esta la tengo, Melisa, en casa. Esta que huele como a vaporú. Qué bonito, por favor. Mira, aquí han hecho... Queiro, saludar, nenes, niños. Saludar. Queiro. Ah, están ahí. Con unas suculentas. Muy bonito. Y vamos a ver, voy a hablar del otro lado. Voy a empezar por aquí. Han puesto esto así tipo japonés. Mirad el Asplenium. Este lo tengo, este Asplenium. Muy bonito. ¿Es un Asplenium? Sí, es un Asplenium, sí. Asplenium. No me sale el nombre, pero os lo pondré. Siempre con los apellidos. Es el nombre, lo sé, pero el apellido no. Pues mira, vamos a acabar ya. Y os estoy enseñando ya los últimos, pero aún quedan. Para que veáis que cosas más exquisitas. Mirad este olivo. ¿Qué pasa, Melisa? Trabón a braga. Ay. Ah. Mirad qué bonitos que son. Son exquisitos. Son preciosos. Unas formas realmente... ¡Qué lejosos! Hola. 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 No, 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 no hay problema. No, no, qué problema. Qué problema. Está, está, está. Mira qué bonito. Esta planta es una... Un manzano pequeñito. De manzanas. Precioso. It's beautiful. Y esto de aquí es exquisitamente divino. Más gay no me ha podido salir. Pero mirad qué divino este bosque aquí de mini pinos. Qué fantasía. Qué fantasía. Qué fantasía. Es rarísimo. La forma del troco. Mirad. Qué rara esa forma, eh. Y ya estamos viendo los últimos. Es una exposición muy bonita. La verdad que nunca había venido. Pero es realmente... Cada artista tiene aquí un trabajo. Mirad. Esto es una... Un algarrobo. Que yo de pequeño no comía. Que de aquí se hace también un cacao muy bueno. De ese fruto. Mirad qué maceta divina. Increíblemente antigua, bonita. Y el árbol lleno de algarrobos. Increíble. Es metálico, ¿no, Melissa? Sí, es de metal. Muy bonito. Mirad aquí. Qué cosas más bonitas. Y ya empezamos a acabar. Quiero enseñaros mi favorita. Que mi favorita es... Esperad antes de acabar. Que veis este también que es muy bonito. Pero mi favorita, señores y señoras, es esta. Mirad qué bonita. Esa piedra caliza. Esa piedra caliza yo la tengo para los helechos también. Cuando voy al campo la cojo. Esa piedra enreda las raíces dentro. Y el musgo. Y es perfecta. Mirad, está viviendo. Está viviendo directamente en la piedra. Y aquí hay unas cosas muy bonitas. Una tierra. Mirad qué forma. Vamos a ver dentro de la cueva. Sí se puede ver la luz. Sí que se puede. Subiendo demasiado. Pues bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme vuestro comentario, vuestro like. Mirad estos sedum, qué divinos. Qué fantasía. Dejadme vuestros comentarios. Decidme si os gusta, si conocéis a algunos. Y bueno, un saludo hasta la próxima. Y deseo que os guste de corazón. Que viva la naturaleza. Y hay que luchar juntos y cuidarla. Y bueno, un saludo hasta la próxima.